Con el firme compromiso de apoyar al deporte nacional, Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, se convierte en el patrocinador principal de la Liga de Béisbol Profesional Nacional, adquiriendo los derechos de nombre Campeonato Claro por los próximos cinco años, apostando de esta manera a la promoción del talento de los beisbolistas nicaragüenses. Desde hace 19 años, Claro ha patrocinado la LBPN, pero esto es un paso más, porque aparte de ser el patrocinador principal, hemos adquirido los derechos del campeonato, los derechos de nombrar al campeonato. Por lo tanto, a partir de este año se llama Campeonato Claro. Esto trae consigo una serie de beneficios dinámicas para todos nuestros usuarios que se van a estar dando a comunicar en los próximos meses. Traemos promociones, traemos rifas de souvenirs y entradas a los partidos y otra serie de beneficios que vamos a estar dando a comunicar, pero esto también no solo es beneficio para nuestros usuarios, sino porque esto viene a fortalecer realmente el deporte nacional, el deporte rey, que en este caso es el beisbol, y eso nos va a permitir a que esto vaya bajando hacia las diversas disciplinas inferiores y esto va a permitir que sigamos profesionalizando y no dudamos en que los resultados en nuestras elecciones nacionales se van a ver reflejados en este tipo de apoyos e iniciativas. Mira, la alianza creo yo que, yo te podría decir realmente que la alianza tiene 19 años, porque llevamos 19 años trabajando de la mano juntos, ¿verdad? Esta nueva etapa, ¿verdad? Esta nueva alianza o esta nueva etapa de la alianza que ya tiene 19 años, ahorita firmamos un contrato por cinco temporadas, a partir de ahorita, o sea que de aquí a la temporada 24 los campeonatos se van a llamar campeonatos claros. La Liga de Béisbol Profesional Nacional es la máxima expresión del béisbol en Nicaragua y está conformada por equipos de amplia trayectoria como Tigres de Chinandega, Gigantes de Rivas, Leones de León, Indios del Boer de la Capital y el Tren del Norte de Estelí. Además, promueve la práctica de este deporte y es una plataforma para el desarrollo y promoción de los nuevos talentos del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.